Ay, Dios mío, ¿cómo están las cosas realmente? Están feas. ¿Qué entonces queda al leer la Biblia? No, eso es para todos lados, el barrio muy abierto, como el de ovejitas de por ahí. Amigos, buenos días a todos, a todos. Buenos días, Jordi. Hola, Flor. Oso. Oso. Botitas. Ah, botitas. Yo saludo a la tía Flor y a la Gisela. Ah, un saludo a la tía Flor y a la Gisela. Sí. Sean bienvenidos al canal de Rebeca y los Botitas. Buenos días a todos. Amigos, todos los que nos estén viendo, yo creo que a todos están enterados de lo mal que hicimos o hicieron. No sé cómo decirlo. De lo mal que pasó, digo yo. O de lo mal que pasó. Sí, yo creo que no son planes de uno de armarle problemas a las personas o de tener problemas con las personas. Creo que no es lo de nosotros. Entonces, eso fue algo, algo malo que pasó. Que no podemos decir fue nuestra culpa. O no sé, nosotros, bueno, menos yo. Ya que me dieron la oportunidad de abrirme las puertas. Tener confianza conmigo. Pues, yo vine y empezamos a apoyar a Reina. Bastante, realmente, lo que nos queda es llevarlo en el corazón, en el pecho, en la mente, de las cosas buenas que pasaron. De la buena intención que tuvimos, de poder ayudar a Marlo, a Reina, a su familia. Fíjense que nosotros lo hicimos con todo nuestro corazón, la verdad, no. Ay, eso nos satisface bastante porque no va a quedar, no queda un reproche en nuestros corazones. Cada vez que la miramos la podemos saludar porque no quedamos en un pleito, no queda, simplemente nos retiramos. Porque realmente yo siento que si estamos haciendo este estorbo o estamos... Lo que yo no deseo es que haya un problema por nuestra culpa o por mi culpa. Fíjate que una de las cosas es que nosotros lo que menos queremos es tener problemas. Yo, en lo personal, quiero decirles que pues mi esposa ha decidido, y yo hemos decidido, que a Marlon se le va a dar una oportunidad. ¿Cómo no sé? Necesitamos que ustedes siempre nos sigan, siempre estén al pendiente de nosotros, para que pues las cosas siempre mejoren, que las vistas siempre estén, porque imagínense, nosotros aunque pudiéramos, y si no, ustedes no nos miran, pues también nosotros ya no podríamos seguir. Esa es una de las cosas. Entonces, las cosas aquí por acá están un poquito mal, pero pedimos a Dios que todo siga mejorando. Y que no fue la intención de nosotros herirlos, sino de corregirlos, pero la neta no funcionó. Las cosas no estuvieron bien, de hecho yo ya como que puedo decir que yo siempre desde que oía algunas cositas, yo me retiré bastante, de hecho solo mi esposa llegaba, y para no tener inconvenientes, ¿va? ¿O qué pensaste? Sí, porque realmente, y con eso de que empezamos con Marlon, que él grababa, a la gente le gusta eso, y creo que si él tiene ese talento no se lo vamos a quitar. Necesitamos de sus comentarios, solo para que nos digan si ustedes están de acuerdo por ser el menor de edad, que nosotros lo tengamos, en el sentido de apoyarle algo para sus estudios, para que él siga estudiando, él siga, él desea un jugo, él lo puede comprar con el dinerito que va a ganar. Entonces, ese es el objetivo de nosotros, por lo cual necesitamos de sus sabios comentarios, para que ustedes nos ayuden a decidir, no es que lo estemos recontrapensando, sino que porque es menor de edad, nosotros no, no, yo al menos yo no deseo problemas con nadie. Entonces, y además él es un buen chico, un buen, cuando es bien sencillo, es bien humilde, y a mí eso es lo que me ha agradado de él, que si yo le digo, sentate, se sienta, que si yo le digo, parate, se para, y eso es bonito realmente porque uno obedece a la persona adulta, ¿verdad? Exacto. Entonces, queremos hacer eso con él, ven ya que yo ya casi ya voy a explotar. Ya casi vas a reventar. Sí, necesitamos de alguien que nos ayude, entonces, gente sobra, pero ahorita vamos a ver esta necesidad de la de él, y por la cual quizá lo tengamos ambos, por tal de que él se gane algo para que se ayude. Sí, en el sentido de que se gane algo no es porque, solo porque trabaja se lo regalamos, sino que porque queremos que él se distraiga, es lo que más necesitamos nosotros de que él se distraiga, que él venga a la casa, él tiene su bicicleta, él puede venir a la casa a distraerse, ya. Exacto. Entonces, eso es lo que nosotros anhelamos de él, va, porque nosotros en eso podemos apoyarlo a él. ¡Mamita! Fíjense que la intención era siempre apoyarlo a todos. Lo fue, siempre lo fue. Siempre lo fue. Siempre lo fue. Porque fíjense ustedes que le dijimos un día, Reina, que si se podía ganar los centavitos allí en su casa, pues era una muy buena elección, la neta. Sí, para que ella no saliera por el motivo de que tiene bastante, tiene, no tiene un montón, pero tiene tres. Ya tiene a sus tres niños y eso ya cuesta bastante, claro. Entonces nosotros decidimos poder decirle a ella que siga el canal, que le eche ganas, pero debido a que las cosas se empeoraron, las cosas no están marchando bien, fíjense que el problemita que... Si usted no ha visto el video, vaya a verlo en el canal de Rebeca y los Botitas, que es este. Esta es la despedida de... Ella estuvo diciendo, tampoco hablamos mal de nadie, simplemente aclaramos lo que está pasando, porque si no es así, también la gente, usted sabe que... Ellos ya no querían seguir por esto y por lo otro, pues decidimos ir y hacer el video de la final de ellos, ¿verdad? Ajá. Para que ellos le agradezcan al público, primero, y después quedar nosotros satisfechos de haberles ayudado. Máximo a ustedes que, por ejemplo, Iri Dominguez es una gran mujer. Doña Ingrid López, que empezó la construcción, empezó todo, de verdad. A muchas personas que la... A Doña Verónica también. Entonces todo eso vimos de que en ella había apoyo, entonces dijimos nosotros que siga, porque imagínense de eso se trata, si podemos apoyarlo en algo, nosotros lo hacemos. Pero nos vimos y le preguntamos por qué, qué está pasando, qué... Meternos a su vida privada, así que fue lo de ella salir, las palabras que dije, de qué dijo, de ella salieron, no la forzamos en ningún momento, que realmente no es lo mío, forzar a las personas, sino simplemente le dimos las gracias, no venimos tristes, pero por tal de que ella sea feliz, nosotros le dijimos, le dimos las gracias, y vamos a continuar ustedes. Realmente fue como un capítulo que no se va a olvidar, y este, un gusto y un placer con ella, con ella siempre nos miramos en la calle, nos saludamos porque somos mujeres, porque no tenemos nada en contra, y lo que queda en nuestros corazones es que un día la apoyamos. Y Máximo, ustedes que la apoyaron en todo, ella ya quedó con su casita, con todo, eso de los niños. Eso es una satisfacción que ahora ya podemos decir que ya está. Dios bendiga a la gente que apoyó enteramente a Reina, porque como ella vivía, estaba bastante atrasada económicamente. Gracias al apoyo de todos ustedes, nosotros, con la ayuda de Dios y del canal y todos ustedes, logramos hacer posible el techo de Reina, muy bonito. Una casa muy formal, con piso, ya si uno quiere mantenerla sucia, es muy problema de uno, ¿va? Ya, de uno depende. Exactamente, Dios bendiga a Iris Domínguez, que hizo posible semejante cosa. Dios la guarde y la bendiga en cualquier parte del mundo que ella se encuentre, porque ella nos apoyó, siempre nos echó la mano, nos ayudó a nosotros también en lo personal. Gracias, de verdad. Para nosotros fue un gusto y un placer poder trabajar con Reina, la neta que se puede decir que ahora nos vamos a retirar con mucho gusto y a ellos, a menos de que ellos cambien de opinión o no sé cómo viva. Yo le dije a Reina que por cualquier cosa si ella decidía regresar, pues ahí nosotros tenemos la oportunidad, pues claro, la podemos apoyar. De eso no venimos y le dijimos ya no y nos venimos a nos vamos a nos ver. Con gusto y un placer y cuando usted desea, pues aquí estamos. Yo voy a dejar este video por acá. Por ahora, esa fue una pequeña aclaración. Sí. Un agradecimiento. Vayan a visitar el canal del Botas también, de hecho es el canal mío. Para la gente nueva que se está suscribiendo, yo le agradezco muchísimo, de verdad, porque nos están ayudando a seguir adelante con su suscripción, con sus vistas. Ustedes nos están echando la mano a que nosotros sigamos. Sus comentarios nos ayudan a mejorar nuestro diario vivir, nuestra manera de caminar. ¿Va? Gracias, gracias a todo ese público hermoso, de verdad, yo voy a continuar aquí en este canal, vamos a, ya en lo último ustedes, y Dios primero, salimos bien de nuestro cuarto, gracias a Dios a todas las personas que me escriben. Ustedes me arrojan mis oraciones para con ustedes, de verdad, que estés bien, que yo verdad, muchas gracias, se lo digo de todo corazón, gracias a todo ese público, realmente que, muy bonito, realmente, y a mí me satisface que ustedes digan que están orando por mí, y este, de verdad, también muchas bendiciones para todos ustedes, mujeres, gracias, muchas gracias a toditos, de verdad, yo voy a continuar aquí en este canal, un gusto y un placer haber trabajado con Reina, y pues, será hasta en una próxima, cuando ella nos decidió regresar, y si no, pues, por lo menos, ya, ya quedó en nuestra, en nuestro corazón una, una alegría de haberle ayudado, máxima a ustedes, que fueron todo para ellas, para nosotros, y pues, muchas gracias, y a seguir, gracias a todo ese público que también se suscribió, que decía, por Reina me suscribo, pues, gracias, de verdad, no, 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 no digo, yo no lo contradigo, gracias, porque realmente no somos monedistas de oro, a caerle todo, o sea, todo el mal, pero, gracias, de verdad, yo, muy agradecida con todos ustedes, este, yo voy a continuar acá, espero de su ayuda también, de su, de, de vernos, de comentar, y todo ello, verdad, gracias. Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima, gracias.